Música Hoy en Materia Gritles tenemos un programa muy especial ya que contamos con la presencia del cantautor nicaragüense Pedro Zompopo Con el cual vamos a compartir un poco de su música y las temáticas sociales que rodean sus discos ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, bienvenido a Materia Gris, es un gusto tenerte por acá Muchas gracias Bueno, primero, contanos un poco, en estos últimos años hemos visto como mucha presencia en nuestro país Contanos un poco que lazos tenés a nivel profesional o a nivel personal con nuestro país Bueno, Costa Rica para mí ha sido el primer país, después de Nicaragua por supuesto Que me ha abierto las puertas a mi trabajo, siempre ha sido muy bien recibido Creo que es de los pocos países centroamericanos donde existe de alguna manera una dinámica cultural bastante amplia No solo Costa Rica es una plataforma para presentar tu trabajo para mí, sino para yo creo que para toda Centroamérica Costa Rica sigue siendo eso, un espacio bastante interesante, que hay un buen público, que se produce mucha gente relacionada al arte En todas las artes hay una dinámica enorme de cultura, de conciertos, de música, de teatro, de danza, de literatura Y yo creo que eso es bastante positivo para nuestra región Yo creo que de Nicaragua y Costa Rica es que también el resto de cosas a nivel centroamericano ha salido Has trabajado también con músicos costarricenses, ¿verdad? Como Federico Miranda Bastante, con Bernardo Quesada, con Federico, con La Escafandra, con Mario Álvarez, Ricardo Alfaro, con mucha gente Perfecto, bueno, también puedes contarnos un poco sobre tu último disco, Canciones Populares Contestatarias Del cual fue nominado a un Grammy Latino en el año 2010 como mejor disco de música alternativa Contarnos un poco de esa experiencia Bueno, ese es un disco que se hizo a través de la, como auspicio de la Cooperación Española Fue un proyecto bien bonito porque lo que querían era un disco que de alguna manera denunciara cosas Creo que Nicaragua es un país que te permite mucho eso, desgraciadamente Y además era gratuito, se subió a una página web, llegamos a más de 100.000 descargas Se hizo una gira por todo Centroamérica, México y Miami Y además fue nominado a los Grammy, creo que fue un proyecto para mí personalmente enorme Y muy positivo para mi carrera Y yo creo que desde la cooperación pues también se lograron cosas importantes A veces es difícil medir la profundidad de un proyecto cultural A nivel local pues, o a nivel regional, en este caso Centroamérica En este caso el disco fue nominado a los Grammys y eso ya de alguna manera significa un punto de partida De lo que significa la importancia del apoyo de las agencias de cooperación A la cultura de países en vías de desarrollo como los nuestros Justamente ese asunto de las descargas gratuitas me llama mucho la atención ¿Qué pretendías hacer o por qué pusiste tu disco gratis? ¿Verdad? En una época en la que todo más bien está privatizándose En la que vemos que muchos artistas más bien luchan Digamos contra la piratería o descarga vía web Pero vos más bien partiste por algo totalmente contrario Que es regalar técnicamente tu música ¿Por qué lo hiciste? Pues yo creo que hay que estar como también claro de las realidades en las cuales uno vive Yo vivo en una realidad donde la gente no tiene mucho poder adquisitivo Lo que se necesita es dar o brindar los espacios para que la cultura se desarrolle De alguna manera el tema de la gratuidad de la cultura obedece a eso Simplemente es una cuestión de accesibilidad a las cosas que se hacen Nicaragua es un país pobre Costa Rica pues relativamente también Centroamérica en general es una región bastante pobre Donde el público a veces no puede pagar ni siquiera 5 dólares por la entrada a un concierto Y mucho menos pagará 10 dólares por un disco Entonces yo creo que te abre mucho más puertas cuando vos regalas tu disco O tenés la oportunidad de regalarlo porque no siempre se puede hacer Esto se pudo hacer porque estás siendo parte de un proyecto de cooperación Pero yo creo que el disco ha dejado de tener su sentido como una cuestión, una mercancía El disco al final se convierte en una carta de presentación Y mientras más acceso tenga la gente a la música que se está haciendo Pues evidentemente más gente conocerá tu trabajo por lo tanto irán a tus conciertos Ahora el disco ya dejó de ser una cuestión que se pueda vender No solo obedece a una cuestión de cooperación o de solidaridad O porque la gente no tiene dinero no Si nosotros también vivimos en un momento donde la tecnología ya te ha liberado un poco de eso Entonces es más fácil yo creo y mucho más positivo cuando se pueda regalar el disco Justamente estamos claros que la música es un vehículo social, es un vehículo de comunicación En el cual se pueden transmitir muchísimas ideas, muchísimas experiencias Y en tu caso, bueno, por tu trabajo como cantautor sos un comunicador social en cierta forma ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo te sentís al respecto? Y ante todo, ¿qué es lo que Perú hace un poco quiere criticar, denunciar o quiere exponer con su música? Las canciones son un poco esa radiografía que uno propone desde su sitio y de las realidades en que vive No sé cuánto las canciones pueden cambiar nuestro país o nuestro barrio, nuestra comunidad o nuestra región Creo que lo que hay que seguir haciendo son canciones que hablen sobre nuestra región Sobre los problemas que tenemos y sobre aquellas cosas que nos enamoran también Nunca he querido entrar como a una dinámica comercial Porque no creo que sea lo que yo necesito para desarrollar mi carrera, para mostrar mi punto de vista Mis canciones son bastante locales Siempre hablan de mi país, siempre hablan de Nicaragua, siempre hablan de mi realidad, de mi perspectiva de las cosas De mi visión de las cosas Y yo creo que eso mucha gente lo agradece Puede ser un público pequeño, pero bueno, es lo que hay y es lo que yo quiero hacer Es decir, si quisiera hacer reggaetón pues ya lo hubiera hecho Si quiere hacer bachata o salsa o merengue, cualquier otra cosa Además que yo vengo de una familia donde se ha batallado mucho por hacer ese tipo de música Que se llama música testimonial Es el testimonio de lo que uno vive, dónde lo vive y con quién lo vive Y a partir de eso sacas tu opinión, una opinión política, una opinión religiosa O un punto de vista económico sobre lo que está pasando Yo creo que la gente muchas veces no solo necesita la música como ese espacio de diversión Sino que también necesita la música como un espacio de reflexión En algún momento también se te criticó, por decirlo de alguna forma Cuando ibas a cantar en el traspaso de poderes de Costa Rica De nuestra presidenta Laura Chinchilla Y en esa ocasión, a manera de respuesta, hiciste un texto Que en lo personal me llamó mucho la atención Donde hablas un poco de tu pasado, del pasado de tu país Y también mencionas un cierto objetivo Que te motiva cada día a hacer tu música ¿Cuál es ese objetivo? Yo creo que básicamente es hablar de mi país Y no perder la memoria histórica Yo creo que eso es una cosa sumamente importante Muy importante el tema de la memoria histórica Vivimos en países que históricamente hemos estado bajo niveles de represión absurdas Por lo menos Guatemala, Costa Rica, Nicaragua Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Honduras Costa Rica por suerte no ha pasado Por esas coyunturas, por esos cambios sociales que conllevan eso a nivel político Y para la gente es muy fácil criticar De todos los artistas que estuvo esa noche tocando, ninguno habló sobre su país Ninguno habló sobre sus problemas, ninguno le dijo a la presidenta absolutamente nada Yo creo que es una forma errada Había que aprovechar el espacio y decir cosas Lo que yo dije no fue nada profundo tampoco Simplemente dije que ojalá que las relaciones entre nuestros países cambien Con este nuevo gobierno Porque en este país viven más de 500.000 nicaragüenses Algunos en condiciones de pobreza bien complejos En condiciones de legalidad Como estatus migratorio bastante difíciles Costa Rica es un país que se alimenta permanentemente de la mano de obra nicaragüense Y había que estar ahí, había que decir esas cosas Para la gente que no le gustó pues lo siento Yo hubiera podido hacer perfectamente un repaso de las actividades que se hicieron En contra de esa presentación o de esa actividad Para decirles que habían estado bien equivocados ¿Crees que las sociedades latinoamericanas, especialmente centroamericanas Se quedan mucho en palabras y no actúan? Eso sucede en todos lados Eso no le pertenece a ninguna región Es difícil organizarse Es difícil tratar de llamar la atención Y tener un poder de convocatoria popular bastante amplio Para hacer una denuncia En nuestros países es más difícil ¿Por qué? Por los niveles de pobreza Por los niveles de educación Por los niveles de organización Somos una región que no tiene un nivel De organización, voy a ponerlo así, tal vez no es la palabra correcta Pero que no te permite llegar a esos niveles Pero sí se puede hacer algo más Y creo que eso es algo que en parte vos incentivas ¿Verdad? Tenés una canción que se llama romper el silencio Y bueno, incitas a eso, ¿no? Hay que romper el silencio ¿En qué hay que romper el silencio? Pero soy de los que piensan que ya hemos pasado suficientes cosas Como para salir con una banderita blanca a la calle, ¿no? Hay que ejercer más presión Si los líderes políticos Y los líderes que manejan la economía Están pasando por encima de la población Pues la población debería de pensar Pasar encima de ellos, ¿no? Y lo que hacemos normalmente es siempre apegarnos A un ejercicio democrático del cual yo no creo, ¿no? Que es el respeto Que es seguir los canales legítimos y legales de las cosas Y que tampoco funcionan Porque vivimos en estados donde la ley no funciona La ley está para los que tienen el poder Y no para los que no Sin embargo, hay métodos estratégicos, creo yo Como el que vos estás utilizando Con el cual se llevan un poco Sí, pero no tiene mucha repercusión No tiene mucha repercusión La música tiene repercusión para un grupo muy pequeño No se convierte en una cuestión masiva Ni siquiera la radio ni la televisión Están dispuestas a sacar propuestas Que hablen sobre temas sociales Y hacerlas comerciales Cuando perfectamente se puede Entonces no es una opción Es una opción para mí porque es lo que yo hago, ¿no? Pero de aquí a que mi trabajo se convierte En una cuestión masiva Como el resto de museos de comercial Yo creo que no va a suceder Entonces hay que recurrir a estrategias más duras Bueno, pero nosotros estamos seguros Que a todo el público de Materia Gris Sí está muy interesado en escuchar tu música Y todo ese mensaje que quieres expresar con tu música Entonces, bueno, nos dejamos con una canción Bueno, tal vez nos contás de qué se trata esa canción Bueno, un poquito habla sobre La responsabilidad que uno debe tener Cuando levanta banderas, ¿no? Es difícil Y a mí me ha tocado aquí en Costa Rica Estar como en esos dos mundos Entre Nicaragua y Costa Rica Donde sucede un montón de cosas Yo tengo que tomar una posición Entonces creo que estoy cansado un poco De estar siguiendo la corriente a todo el mundo Y llevar a algo lo que yo quiera Bueno, entonces ahora Quédémonos acá disfrutando de la música De Peros un Popo Quiero decirles que a partir de ahora Yo ya no tengo más fronteras Que soy de los lugares Donde la gente más me duela Que ya no quiero escuchar Tanto conflicto sobre el río O que posiblemente no vayamos a la guerra Yo no sé si en el río Reparten cocaína o marihuana O si el ejército también nos tirará con bala La verdad es que yo consumo todo aquello Que me da la puta gana Y le disparo con palabras al que nunca dice nada Y le disparo con palabras al que nunca dice nada Yo no soy el super comandante uno Tampoco soy el comandante cero Yo soy humildemente un perro sin la cucha y sin dinero Tampoco tengo padrino ni usurero Ni partido que me acepte dentro de su avispero Soy un artista que trabaja día, 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 día Como perro Yo no soy un tipo irreverente A mí me gusta sentarme a la mesa Me gusta también decirte las cosas directas Como un pitcher que lanza su recta Por eso mis canciones, aunque me sangren las venas Sonarán en tu cabeza, aunque la tengas hueca Aunque la tengas hueca No me pretendas querer No me pretendas amar No ves que estoy perdiendo la cabeza No me pretendas matar Que me podría vengar No ves que estoy perdiendo la cabeza No ves que estoy perdiendo la cabeza Nunca seré jamás el mejor tipo Yo sé que tengo también mis obeliscos De donde salto a veces para estirar las alas Para sentir el aire de sol a la mañana Yo no sé qué pasará allá afuera No sé cuándo se acabará la guerra Y si me pierdo, amor Desde tu cielo, amor Desde tu sangre, amor Dame el aire Amor, dame el aire Yo no soy un tipo irreverente A mí me gusta sentarme a la mesa Me gusta también decirte las cosas directas Como un pitcher que lanza su recta Por eso mis canciones, aunque me sangren las venas Sonarán en tu cabeza, aunque la tengas hueca Aunque la tengas hueca No me pretendas querer No me pretendas amar No ves que estoy perdiendo la cabeza No me pretendas matar Que me podría vengar No ves que estoy perdiendo la cabeza 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 Bueno, vamos a volver a un tema que tocaste anteriormente y nos parece también interesante. Y bueno, importante que estos dos países vecinos lo tomemos en consideración, ¿verdad? ¿Qué opinas del manejo mediático que se le ha dado a este conflicto, supuestamente, entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, eso vende. Entonces, había que esperarse eso, ¿no? Yo creo que hay demasiada desinformación. La gente no ha, no sé si se ha dado cuenta de eso. Algunos sí, otros no. Pero también debemos de estar claros que el río San Juan en este momento significa un espacio de inversión enorme, 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 enorme. En cuestiones de recursos hídricos, en cuestiones de turismo, pesca, creo que se están tratando de hacer perforaciones para cuestiones de petróleo, hay mucha madera, bosques. Entonces, es evidente que Costa Rica no quiere quedarte sin su parte del pastel, ¿no? Yo creo que es ahí donde la gente no ve eso, ¿no? Yo he hablado mucho con gente de Costa Rica, con amigos, sobre ese tema y no llegamos a un guardo, ni siquiera entre nosotros que estamos fuera de los intereses económicos de esa zona, ¿no? Pero creo que a nivel mediático, como muchas otras cosas, pues, se utilizó la gente de una manera tan burda que da vergüenza, ¿no? Quizá ya para ir cerrando, contanos un poco, bueno, ¿qué proyectos tienes? No sé, ¿tienes de mente algún próximo disco, algún otro proyecto? No, no, no. Todavía a CPC hay que sacarle el jugo. Ese es un disco que está nuevecito. He aprendido que no hay necesidad de sacar un disco al año. Es absurdo sacar un disco al año. No estamos nosotros dentro de la industria de la discografía como para sacar un disco. Lo que nos toca es seguir tratando de abrir unos terrenos y para seguir cantando a públicos nuevos, pues, yo ya tengo tres discos, que es más que suficiente, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas nuevas que estoy escribiendo, que estoy sacando. Creo que la dinámica del disco se va desapareciendo muy rápido. Y entonces ahora estoy pensando en cómo inventarme una estrategia a través de internet donde la gente simplemente tenga acceso a la música y eso te empuja un poco a dejar de pensar en las producciones de los discos, ¿no? Siempre, como artistas, pues, soñamos a tener grandes producciones discográficas, ¿no? Buenos arreglos, buenos músicos, buenas mezclas, buena masterización, un buen diseño, ir a grabar a un buen estudio. Yo creo que hoy lo que debemos de hacer es hacer canciones y tratar de hacer tan buenas canciones que no necesitan de un gran estudio ni de una gran producción, que simplemente las colgás en la web, las pones gratis y si a la gente, y ojalá que a la gente le guste lo que uno hace, va a comenzar a descargar esa canción. Bueno, pues, hablando de buenas canciones, entonces, vamos a quedarnos con una canción que en lo personal es mi favorita. Vamos con Entre Remolinos. Entre Remolinos. El suave murmullo, el imán y la flor. Fuimos casi un muro, casi viento, casi sal. Fuimos casi nada y todo de una sola vez. Todo de una sola vez. Los dedos iban tanteando entre piel y piel. Era el reconocimiento de sudores de su nombre y fuimos casi un muro, casi viento, casi sal. Fuimos casi nada y todo de una sola vez. De una sola vez, de una sola vez. Y nos quedamos ahí como bordando el dolor, como sacando del mar el rostro para llorar. Y nos quedamos ahí con la certeza de estar enredados entre remolinos. Y su amor, y su amor, y su amor, y su amor. Y su amor, y su amor, y su amor, y su amor. Bueno, seguimos aquí hablando con Perros on Popo, un cantautor nicaragüense que nos acompaña en este programa. Ya para cerrar este programa, queremos que nos contestas un detallito que algunos todavía nos preguntamos. ¿Por qué escogiste Perros on Popo como tu nombre artístico? Bueno, me llamo Ramón, y la verdad es que no me quería llamar Ramón. Me quería llamar Perros on Popo, ¿no? No, estaba buscando un nombre, un nombre distinto para mi proyecto, para mis cosas, para las cosas que canto, como las canto, para mi antiprofesionalismo, para mi incomodidad política, yo qué sé. ¿Qué significa Perros on Popo? Perros on Popo es un gecko, es una lagartija que hay, bueno, aquí hay también. Y funcionó, pues, ¿no? Es decir, está en todas las casas y la gente cada vez que ve un Perros on Popo, pues, piensa mucho en el personaje, ¿no? En la música, en el artista, en el cantautor. ¿Por qué te identificaste? ¿Qué características tiene ese Perros on Popo que te hace? El Perros on Popo es una especie bastante urbana, que no es natural del lugar, sino que fue introducida. Una versión es que se introdujo a través del Ministerio de Salud. Lo otro es que dentro de la cultura maya, el Perros on Popo es un Nahual, es decir, es un ser que se transforma porque viene del mar, llega a trastocarse hasta ser una lagartija, ¿no? El tema de la cola, de soltar la cola para desviar a los enemigos y poder ser. Tiene toda una concepción ahí bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista maya, ¿no? Eso me he ido enterando después. Pero simplemente porque me quería cambiar mi nombre. Bueno, buena estrategia entonces. Bueno, ahora sí, ya para finalizar nuestro programa, el 14 de septiembre nos estabas contando que vas a tener una presentación acá en el Jazz Café. Contanos, tal vez invitas a la gente que te acompaña. Vamos a tocar, ese día va a ser el lanzamiento de una empresa de producción de unos amigos aquí en Costa Rica. Y lo que se quiere hacer es como comenzar a hilar la región, ¿no? En términos culturales. Y, bueno, esta va a ser la presentación de esta agencia. Y voy a estar tocando junto a la Escafandra, Miguel Solari, que es un compañero nicaragüense, costarricense también. Y vamos a hacer un concierto mezclando todas nuestras canciones con la banda. Yo voy a hacer cosas solo, voy a hacer cosas con la Escafandra. Y así es que nada, los invitamos este 14 de septiembre a las 9 de la noche en el Jazz Café de Escazú. Bueno, perfecto. Ojalá que se lleguen porque Fijo va a estar muy, muy bueno, así como estuvo hoy nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Y, bueno, a ustedes los invitamos a que nos sigan en Facebook y también en YouTube. Y, bueno, los esperamos la próxima semana acá en un programa más de Materia Gris en Canal 15 TV Consentido. ¡Suscríbete al canal!